Sí, mis padres, mis amigos, toda mi familia han sido unas personas muy fundamentales en mi vida. Me han apoyado desde el principio hasta el fin. Nosotros decíamos tras cámara de que generalmente la familia Garzón siempre ha enviado a participar a sus hermosas damas de la familia y siempre han ganado. Usted no ha sido la excepción, pues lleva esa tradición. ¿Qué opina sobre aquello? Claro que sí. Yo estoy muy emocionada porque, como usted lo dijo, mi familia ha sido una familia de reinas y creo que es muy importante resaltar eso. Yo me preparé mucho y como lo dije, pienso que cada preparación y cada esfuerzo es muy importante.